Y bueno, 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 que tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video para el canal, si? Hace mucho que no utilizaba ese saludo Y nada, que traigo para el día de hoy? Que nos toca el día de hoy? Nos toca hacer el típico Bey Collection, si? Del canal, lo que hemos conseguido este año Pero lo vamos a hacer de una manera diferente, voy a estar mostrando muy rápidamente cada Beyblade, si? Y vamos a estar haciendo un combate en ese estadio que está ahí, el típico del canal también, el clásico Así que, si quieres saber cual de los Beyblades que el año pasado, si? Porque esta es la Bey Collection del año pasado Es el mejor de todos, quédate que ya comenzamos 22 Beyblades, cada uno de diferentes generaciones Quien, quien de todos estos que han sido protagonistas este año Conseguirán la victoria Quien de todos estos conseguirá la victoria, será el campeón de la Bey Collection 2019 Dos single layer Spriggan y Carbeus Contra este dual layer Acid Anubis 3, 2, 1, le digo Me da el campeón de la victoria, Understanding Ahí están los tres Combate en los puntos, oh! Primer redfinish Y quedó en el estadio Primer punto Para este Spriggan Lo hacemos a dos puntos y pasan A la siguiente ronda Tres, dos, uno, Lery F pour finish Y punto para Abibus 1 a 1 3, 2, 1 Leric ¡Eva! ¡Los 3 en combate! ¿Quién tendrá este punto? ¿Será Kerbeus? ¿Será Spregan? Es entre ellos dos Y Kerbeus pasa a la siguiente ronda Guardian Kerbeus Versus Beat Behemoth 3, 2, 1 Leric Tremendo empieza Beat Behemoth Pero Guardian Toma el centro Y Beat se está quedando sin energía Y el punto es Evidentemente para Guardian Kerbeus 1 a 0 3, 2, 1 Leric Y empieza de nuevo el combate Tremendo Behemoth como Arrasa con Con El borde exterior Pero En el centro No Tremendo Se lleva estos dos puntos Porque logró boostear A este Guardian Kerbeus Que parecía que tenía la victoria Pero no Beat Pasa a la siguiente ronda Hasbro Versus Takaratomi Evipero E2 Versus Killer Dead Cizer 3, 2, 1 Leric Empieza el combate Killer Logra insertar Un primer golpe Hacia Evipero Uh Tremendo golpe Segundo golpe Le dio a Evipero Y lo destrozo Pero si está quedando sin energía Este Killer Dead Cizer Parece que Evipero Va a lograr ganar por resistencia Y así Aguanto los golpes Y se lleva este punto 3, 2, 1 Leric Empieza el combate Tremendo frenético Tez Killer Dead Cizer Quiere conseguir un punto Quiere ponerse A igual que Evipero Pero parece que no lo va a lograr Porque se está quedando sin energía Nuevamente Y Evipero le gana por resistencia Así que pasa La siguiente ronda Toca el turno De estos dos recolores De estos De estos random layer Que en su momento Abrimos en el canal Le puse Unos combos Unos combos de ataque Otro de resistencia Defensa Y vamos a ver Que tal les va Primer encuentro 3, 2, 1 Leric Ahí empieza Vemos como las Garritas De este león De Regulus Salen afuera Quiere vencer A este Tremendo Excalibur Pero lo logrará Será el vencedor Excalibur Le ganará Lo logrará Bustear en estos últimos segundos Y Por resistencia Por un segundo Gana Este hermoso Regulus Segundo encuentro 3, 2, 1 Leric Empiezan Tremendos Golpeándose Muy fuerte Pero Parece que de nuevo Regulus va a vencer Parece que lo tiene De hijo A este Excalibur Están Muy igualados En resistencia Excalibur Está aguantando bastante Pero Le será suficiente Para poder vencer A este Regulus Y no Regulus Consigue este Segundo punto Ahora toca el turno De estos dos Rivales Titánicos De la saca Burst Si Tenemos a Legend of Pregan Versus Este God Valkyrie Los dos De Takardomi 3, 2, 1 Leric Toma el centro Este God Valkyrie Pero Rápidamente Este Legend of Pregan Logra Encontrarse con él Pero Winning Valkyrie Le dio fuertes golpes Y logró Desestabilizarlo Punto Para Dije Winning Valkyrie Bueno God Valkyrie 3, 2, 1 Leric Empieza de nuevo God Valkyrie Tomando el centro Pero Legend of Pregan No lo quiere dejar ahí Y Lo quita De ese lugar De ese lugar De honor Pero God Valkyrie Igual Logra Aguantar Y pasa La siguiente ronda Y ahora Toca el turno De este Nightmare Longinus Versus este Black Strike God Valkyrie 3, 2, 1 Leric ¿Quién será el vencedor? Este God Valkyrie Oscuro O The Nightmare Longinus Que también es oscuro Pero No en color Están Casi igualados Pero El punto Se lo lleva Este Este Oscurito Valkyrie 3, 2, 1 Leric Tremendo Afuera Lo saco afuera Tremendo Este Strike God Valkyrie Oscuro Perfecto Pasa La siguiente ronda Y ahora Es el turno De Buster Excalibur Versus Hazard Kerbeus 3, 2, 1 Leric Comienza el encuentro ¿Quién será el vencedor? ¿Será este Buster Excalibur Que se comporta De una manera extraña O será Kerbeus Y Kerbeus Por resistencia Bueno Me gustó en la mano Pero por resistencia Tiene este punto Y dice 3, 2, 1 Leeric Empieza de nuevo el combate ¿Quién tendrá este punto? ¿Será este Buster Excalibur? O de nuevo Hazard Kerbeus Se lleva El punto Y así es Por resistencia Por resistencia Punto Para Hazard Kerbeus Pasa a la siguiente ronda Llegó el turno De Emperor Forneus Versus Winning Valkyrie Y dice 3, 2, 1 Leeric No se vio en cámara No se vio en cámara Pero Winning Valkyrie Sacó Sacó del estadio De un solo golpe A este Emperor Forneus Así que Punto Para Winning Valkyrie 3, 2, 1 Leeric Y ahora sí ¿Será que Winning Valkyrie Tendrá la misma suerte Que recién? Oh Este Emperor Forneus Le gana por resistencia Y ahí está Sí Punto para Emperor Forneus 1 a 1 3, 2, 1 Leeric Y ahí estamos de nuevo Winning Valkyrie Casi se va del estadio Emperor Forneus También están loquísimos Los dos ¿Quién consigue el punto? Y rápidamente Sí En Emperor Forneus Pasa a la siguiente ronda La tríada maldita Sí Tenemos a Wizard Fafnir A Dread Bahamut Y Al protagonista De esta saga GT Sí A Ace Dragon ¿Quién será El vencedor De este combate titánico? 3, 2, 1 Leeric Y ahí están los 3 en combate ¿Quién será el vencedor? Acá los 3 dragones 2 de giro izquierdo Y 1 de giro derecho Y el vencedor Fue el de giro derecho Ace Dragon Consigue este punto 1 a 0 3, 2, 1 Leeric Ahí va 2, 3 en combate ¿Quién logra vencer? ¿Quién logra vencer? Será Bahamut Será este Ace Dragon Están igualados en resistencia Y Para mí Fue Bahamut Así que estamos 1 a 1 3, 2, 1 Leeric Ahí están los 3 en combate Oh Oh Afuera Afuera Dread Fafnir Queda entre Bahamut Y entre Este Ace Dragon Los dos Con un punto ¿Quién será el vencedor? ¿Quién pasará La siguiente ronda? Y Para mí Para mí Lamento Si para otro no Para mí Bahamut Pasa la siguiente ronda Y sí señores Este es el último combate De esta primera etapa Así es El maravilloso Slash Valkyrie Y este tremendo Devastador Lord Spraygun 3, 2, 1 Leeric Top Primer Punto Para Slash Valkyrie Lo sacó del estadio Tremendo Rapidísimo A este Lord Spraygun 3, 2, 1 Leeric Oh Tremendo Slash Valkyrie Sacó rapidísimo A Lord Spraygun Pasa a la siguiente ronda Segunda etapa 3, 2, 1 Leeric Oh Comienza tremendo Este Vejemot Pero Pero Kerbeus En el centro Se siente poderoso Se siente seguro Veremos si Vejemot Puede sacarlo De esa seguridad Y no Punto Para Kerbeus 3, 2, 1 Leeric Oh Vejemot Casi se va a ir a estadio Y burteó Tremendo Punto Para Kerbeus Pasa a la siguiente ronda Ahora Evi Pero Versus Sheldar Regulus Quien será vencedor 3, 2, 1 Leeric Oh Sheldar Regulus Esta seguro De que va a vencer Porque Se siente el Mas pesado Se siente gigante Se siente Un Terminator Y así es Punto Para Sheldar Regulus 3, 2, 1 Leeric Vuelve Evi Pero A querer Conseguir el punto Piensa que puede dar algo Piensa que puede dar Mas de si Será que Sheldar Lograra vencer Nuevamente O Evi Pero Le dará una eleccion Y Sheldar Consigue este punto Pasa a la siguiente ronda Jajajaja Quien diria Quien diria Que God Valkyrie Tendria que enfrentarse A su rival Oscuro A este Black Strike God Valkyrie 3 3, 2, 1 Leeric Oh Bustio Lo bustio No lo puedo creer No lo puedo creer Les aseguro Que este Que Strike Strike God Valkyrie Estaba Super apretado Yo dije No va a poder bustiarlo Es algo tremendo Pero no Increible Bustio Lo bustio Y pasa a la siguiente ronda Y ahora Continuamos con la prueba De la defensa Tres Dos Uno Leeric Y comienza el combate Los dos Se buscan Los dos Quieren ser el vencedor Los dos quieren ser protagonistas En este video Quieren Llegar a la final Pero podran hacerlo Obviamente Uno de ellos dos No Quien sera El que se queda En el camino Tremendo 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 Estan los dos Iguales En resistencia Y el vencedor No por mucho Este Emperor Fornius Tres Dos Uno Leeric Y Hazard Carbebus Quiere responderle Emperor Fornius Y le respondio Lo bustio Si Luego salio del estadio Pero logro bustiarlo Asi que el pasa A la siguiente ronda Fornius Afuera Quien de estos dos Que te pasara A la semifinal Tres Dos Uno Leeric Recordemos que Bajamot Tiene El Ten Way Será que será suficiente Para vencer A este Winning Valkyrie O Winning Valkyrie Le demostrará Una demostración Justamente de poder Pero no Porque Winning Valkyrie bustio Muy leve Pero bustio Asi que Este Dread Bajamot Pasa A la semifinal Y comenzamos Con las rondas Semifinales Y pareciera que Todo está cantado Pareciera que Regulus va a vencer ¿Será así? Tres Dos Uno Leeric Comienza el combate Tremenda la fuerza De Regulus Pesado como ninguno Contra este Single Layer Tiene todas las de ganar Pero está aguantando Bastante Kerbeus Tremendo Sorprende Como aguanta Kerbeus Y Venció Este Regulus Uno a cero Tres Dos Uno Leeric Ya empezó mal Kerbeus Empezó mal Empezó a estar Desestabilizado Así es Así es Y este Regulus Quiere demostrar Que lo importante Es El dinero Si sos De unas generaciones mayores Al Single Layer Vas a ganar Eso dice Regulus Pero 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 Kerbeus Le demostró Que no Que no siempre es así Uno a uno Tres Dos Uno Leeric ¿Quién será el vencedor? Ahora ya nada se puede decir Porque Regulus Si ha tenido su punto Como es debido Pero también Kerbeus Siendo de Single Layer También logró Vencer A este Regulus Así que ¿Quién será El que se lleva Este punto Y pasa A la final? Están igualados En resistencia Pero parece que Kerbeus va a caer Y si Regulus Pasa A la final De ellos tres Pasará Alguien Uno de ellos tres A la final ¿Quién será? Tres Dos Uno Leeric ¡Oh! Entran los tres En combate ¡Uy! Afuera Afuera God Valkyrie Es entre Es entre Casas Kerbeus Y Dred Bajamot ¿Quién consigue El primer punto? Para asegurarse El lugar en la final Están igualados Están igualados No podría decir Quien está mejor Que el otro Porque la verdad Que los dos Se ven bastante estables Están quedando Sin energía Y el punto Es para Dred Bajamot Consigue El primer punto Tres Dos Uno Leeric Y ahí están Los tres De nuevo En combate ¡Oh! ¡Burr finish! Queda entre Dred Bajamot Y este Hazard Kerbeus Se golpean Con las partes De God Valkyrie Y el punto Es para Hazard Kerbeus Estamos Uno a uno Ahora Tres Dos Uno Leeric ¡Ahí está! ¡Ah! Entran Nosotros dos En combate Y ahora Será ¡Oh! God Valkyrie Afuera de nuevo Esto siempre fue Entre Hazard Kerbeus Y Dred Bajamot Parece que Hazard Kerbeus Se lleva este punto Está mejor Está más equilibrado Y si Hazard Kerbeus Tiene este punto Así que pasa A la final ¡Tatán! ¡Tatán! La gran final Es entre Hazard Kerbeus Y Yelder Regulus Sí Estos dos Son los Beyblades De esta Bey Collection 2019 Son los mejores Sí Increíblemente Sorprendentemente Son los mejores Por lo menos En este video Lo han demostrado así Así que Aplauso para ellos dos De acá Sale el verdadero campeón Tres Dos Uno Leeric ¡Ah! Y comienzan Tremendo Cómo se están Peleando estos dos Cómo están chocando El combate En el principio Parecía que salían Chispas Entre ellos dos Tremendo Realmente Los dos Están Zarpados En fuerza Pero Sí El punto El primer punto Se lo lleva Este Hermoso Hazard Kerbeus Así que Están Uno a cero Cómo se combate la final Vamos a hacerlo A tres puntos Tres Dos Uno Leeric ¡Ah! Y comenzamos El segundo enfrentamiento Será que Hazard Kerbeus Consigue este punto Nuevamente ¡Oh! De lo contrario Este Gelder Regulus Llega a hacer algo ¡Ah! Casi lo logra Pero no Hazard Kerbeus Consigue este Segundo punto Tres Dos Uno Leeric Y comenzamos El último enfrentamiento ¿No será? Será que Hazard Consigue este punto También Y termina Invicto Completamente De este Combate final Pareciera que Así es ¿Eh? Porque Gelder Regulus Se está quedando Sin energía Y ahí está Tremendo Hazard Kerbeus Así es Señores Un Beyblade Que parecía Que le faltaba Mucho Le faltaba Mucho Dio Dio Lo mejor De sí Y realmente Consiguió Llegar Hasta la final Tremendo Tremendo Este Hazard Kerbeus Así que Espero que les haya gustado Este Esta Bey Collection Mostrado de esta manera ¿Sí? Y les agradezco a cada uno de ustedes Por estar Por haber estado Este año 2019 Fue el que transitamos Y espero que realmente estemos Todavía En este año 2020 Los que estamos Sigamos unidos Y que se vayan sumando más Si estás suscrito Gracias Si tenés la campanita Activada Gracias Si comentás Gracias Si das like Gracias Y si no haces nada de eso Te pido que lo hagas Que lo empieces a hacer Para este 2020 Y que podamos estar juntos En cada momento Gracias por estar allí Nos vemos En el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal!